ELN, ONG Internacional, columna de Diego Arango. El atroz, sanguinario y narco terrorista ELN, sila del Ejército de Liberación Nacional, surge en 1964 y está próximo a cumplir 60 años de terror, atentando a poblaciones, masacres, destrucción de oleoductos, daños ecológicos, ataques a la infraestructura nacional a industrias, a negocios de comercio, secuestros, extorsiones, miles de asesinatos, contrabando de armas, reclutamiento forzado y a menores, narcotraficantes y todos los más despiadados crímenes que en estas seis décadas ha sufrido Colombia. Organización narcoterrorista y criminal que cuenta con solo 5.850 miembros, de los cuales solo 2.900 son efectivos, el resto son de apoyo. Pues bien, esta organización criminal, según lo anunció el presidente Petro desde Alemania, está a punto de convertirse en una ONG, organización no gubernamental, con financiamiento internacional y el presupuesto colombiano, por lo tanto, intocable mientras se encuentren en conversaciones para la paz total, emblema del actual gobierno. Es decir, fondos internacionales la financiarían y en los impuestos de los colombianos también, pues paradójicamente esta organización narcoterrorista lo único que no necesita es dinero, pues el lucrativo negocio, el narcotráfico les produce miles de millones en dólares. A más que en el acuerdo llegado en La Habana recientemente con el presidente Petro y a instancias del gobierno cubano, los guerrilleros no se comprometieron a dejar sus fuentes de financiamiento, que todas son ilegales, narcotráfico, secuestro, extorsiones, etc. Es decir, que a más de lo anterior, el gobierno y fondos internacionales les aportarán dinero. Es vergonzoso que el propio presidente de la república proponga ese ignominioso acuerdo que azota la dignidad nacional. Pisotea la constitución. Humilla a nuestras fuerzas armadas, que constan de 478.200 efectivos y 985.000 reservas. Es decir, Colombia cuenta con 1.463.200 personas listas a defender la soberanía nacional, los bienes y la vida de sus habitantes. ¿Cómo así que un puñado de 2.900 hombres, que viene siendo el 0.001%, no pueda ser controlado y se tenga que entregar el país de esta manera? Es algo muy difícil asimilar al colombiano, pero sorprende. Más la posición de la comunidad internacional que facilita, apoya y aplaude ese incomprensible acto. Es como si Estados Unidos financiara a Al-Qaeda para que no haga atentados, o Perú lo hubiera hecho con sendero luminoso. El Salvador con las maras, Uruguay con los Tupamaros. A nivel interno de Colombia se trata de entender viniendo del actual presidente, un oscuro personaje que trae un pasado guerrillero, con formación ideológica socialista, marxista-leninista y populista, con alma desestabilizadora y anárquica, personalidad soberbia y autócrata. Un cuadro total que descompensa al país más estable democráticamente de la región, afectando el comercio internacional, el PIB, el turismo receptivo, la inversión nacional y extranjera, como la seguridad ciudadana, porque este minúsculo grupo jamás va a dejar de delinquir, dada su esencia, colocando al país en connivencia del gobierno con la delincuencia, arrodillando a las legítimas fuerzas armadas, a la justicia y estrangulando la democracia. Este cuadro lamentable es lo que asoma a cabeza de un presidente cuestionado e investigado por hechos y escándalos de corrupción y financiamiento indebido de su campaña presidencial, partiendo de sus manos la de sus hijos, de su hermano y de sus cercanos colaboradores.